Señores, señoras, niños, niñas, jovencitos, jovencitas, por acá Paco el Berraco que está con la Corporación Autónoma Regional Río Negronare y la Administración Municipal de Sonzón en esta campaña de posconsumo porque todo residuo tiene su lugar. Aquí se están recibiendo los residuos peligrosos que no se pueden echar a la basura, que no se reciclan. Por ejemplo, las baterías de todo tipo, desde los carros, las motos, estas piritas que usamos también en el control remoto. Por ejemplo, los medicamentos, por ejemplo, las llantas, cosas como estas se están recibiendo hoy. Una campaña bien bacana para cuidar el medio ambiente desde el municipio de Sonzón. El día de hoy nos encontramos en jornada de posconsumo. Queremos hacerles una invitación muy especial a que se articulen, a que se unan a esta jornada trayendo sus aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, candelas, tóner, computadores y teclados en bases de agroquímicos. Recordarles que estaremos acá hasta las 2 de la tarde. Esta jornada es de 9 a 2 de la tarde. El día de hoy estamos en una jornada y campaña completa del manejo integrado de residuos posconsumo, donde estamos invitando a toda la comunidad a que vengan y participen de un evento y nos entreguen los materiales que hacen parte de los 7 elementos de posconsumo que manejamos, como pilas, baterías, plomo ácido, llantas, medicamentos humanos y veterinarios, y todo este tema que estamos manejando en bases de agroquímicos y en bases de insecticidas caseros. Adicionalmente, nos acompañamos de toda una jornada de educación ambiental, de negocios verdes, articulados con la Administración Municipal, Oficina Ambiental, Zarima y la Gobernación de Antioquia. Aguas del Páramo también se vinculó. Y bueno, la invitación es a toda la comunidad que venga y nos entregue estos elementos que por su grado de peligrosidad necesitan de un manejo especial y adecuado, una disposición final que solamente la puede entregar una empresa gestora. Esto no son residuos reciclables, no son residuos ordinarios que deben de llegar a los rellenos, nada. Lo que queremos también es mejorar nuestra calidad de vida de las comunidades por el grado de peligrosidad, como le digo, y aumentar la vida de nuestros rellenos sanitarios.